¿Estáis preparados para que haga una locura? Bien, aceptamos la oferta, atentos. Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas, donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños. Y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción, ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, Skin Geniales para todos. ¡Fuera de Vais! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Como ya sabéis, amigos, en el último vídeo de Skin Club hubo por fin la suerte, Jesús Cristo. Gaven, el bueno de Gaven, o el bueno de Skin Club, no lo sé, hizo que pudiéramos ganar, por fin, después de muchísimo tiempo, unos guantes, como Dios manda, guantes de deporte caja de Pandora, con un precio de 1.500 dólaracos. Creo que actualmente son los guantes más gordos que he tenido en mi inventario y, como ya siempre dije, los guantes no es algo que me guste, pero sí que es verdad que con algunos cuchillos la combinación es de locos. Así que, como ya sabéis, hicimos un pequeño cambio, el pequeño Tarifilla y yo, cambiamos mi M9 Bayoneta Gamma Doppler por su Talón Knife Doppler. El mío era esmeralda, verde bonito, el suyo era azul, un Zafiro de la Leche. ¡Ya llega el cabrón y me lo se ha devuelto hoy! ¿Por qué me quejo? Porque ahora es un cacas, Tarifa, un cacas enorme, porque estos guantes, si con algo le queda muy bien, es con un cuchillo zafiro. Así que, viendo mi inventario y viendo que actualmente cuchillos zafiros no tengo ninguno, como veis, me ha devuelto ya mi cuchillo de las Unosquad, que, por cierto, ha subido de precio de locos. Lo podéis encontrar por precio real de 7.000 dólares para arriba. Por no decir que con este flood estoy viendo que se están vendiendo a 9.000. O sea, ¡hola! Me costó como 3.500 cuando lo compré. Esto es de locos. Bueno, ¿estáis preparados para que haga una locura? Bien, aceptamos la oferta. Atentos. ¡No, no, 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 no te lo pierdas! ¡No te lo pierdas! Solo tengo que confirmar. Mira eso. Tengo para aceptar. ¿La aceptamos? ¿La aceptamos ya? ¿Nos venimos arriba? Nos venimos arriba. ¿Eh? ¿Dónde están? En este lado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Os lo dije! ¡Os lo dije! Tenía que haber un zafiro en mi inventario. Dios mío. Diréis, Dios, no me gusta mucho el cuchillo. He cogido el que más hoja tenía. O sea, tal cual. Es verdad que un talón es la hostia. Es verdad que un carambiter la hostia. Es verdad que un M9 es la hostia. Pero es que el M9 zafiro cuesta 7000 dólares. Así que yo os voy a proponer un reto. ¿Qué os parece si creamos una sección en el canal donde upgradeamos juntando varias armas y consiguiendo armas exclusivas, muy exclusivas como este, pues este zafiro, este cuchillo zafiro que lo tengo aquí? ¡Guau! ¡Guau! Además se ve bastante guay. Es un 0,01 sin Star Trek. No me he querido calentar mucho. Tiene un precio de unos 1300-1400 dólares dependiendo el fluid. Y bueno, pues nada, ya tenemos la combinación. Vamos a verlo. Del tirón. O sea, va a ser todo morado. Vamos a verlo sin game. Tengo más ganas que un perro chico. Hace muchísimo tiempo que no estaba tan ilusionado. Y como os digo, si veo que todo el mundo que está viendo este vídeo se suscribe y deja me gusta, os prometo que una vez a la semana traeré un vídeo de upgradeando mis skins. Trayendo cada vez mejores skins. Va a llegar un momento que no haya mejores y diré, ya se acabó la serie. Quiero ver mi reacción al ver el Bowie. He tenido muy pocos zafiros en mi vida, lo digo de verdad. Tuve un alfanje. Está muy alto el juego. Ya no me deja comprar. Guau, no he visto, no he visto el Bowie. No me ha dado tiempo. No lo quiero ver todavía. Estoy muy nervioso. Madre mía, los guantes cómo se ven. Dios mío. Bueno, compramos también el AWP. Queda espectacular. Con los guantes se viene la combinación. Va, 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 va. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Espérate. Vi humo del barra baja, FOB 70. Toma, castaña. Toma, petardo de cuchillo. ¡Hala! Ya soy un puto pro. Mucha skin, poca skill. Mucha skin, poca skill, tío. Toma, puto. Tendréis en esta partida los mejores momentos y ya está. Luego una partida completa y nos lo pasamos de puta madre. Va, es espectacular, eh. O sea, la mejor combinación de todas, tío. ¿Dónde estáis, putos? ¿Quién me ha peinado? Ah, casa. Fácil. Te acabo de salvar el culo, tío. Hay uno aquí. Tiene que haber uno. A chuparla. Siete segundos. Agua, ha hecho con que estos pelos todos me tienen los huevos llenos. Bueno, chavales. Comienza el puto show. Me voy a poner un reto. Ya sabéis cómo es el reto. Nunca lo he hecho con OVP, pero ¿por qué no, tío? ¿Por qué no? El challenge es el siguiente. Si quedo primero en kills, abro 10 cajas. Que es un regalito del señor. Se puede, ¿no? Abres 10 cajas. Ja, ja, ge, ojo. Pero ojo. Que si no quedo el primero, abro la mitad de las kills. Que el primero haya conseguido en cajas. Así que vamos a darle caña. Me tengo que pillar el cacharro. Me tengo que pillar cosas. Venga, nos metemos aquí. Pillamos la pistola. Y rifle a OVP. Bueno, vamos al puto turrón. A OVP. Yo en mi vida. Vamos, mi niño. Vamos, mi niño. Fallo la primera bala. Bien, perfecta. Tengo que pillar larga como sea. ¿Qué hacía ahí esperando? Te pillé, guacho. Voy a tener... Hijo de la gran... Hijo de la... Tengo que buscar a gente. O sea, si quiero ganar la partida, tengo que buscar a mogollón de peña. Ojo, que voy. Vamos. Voy pletórico, ¿eh? Estoy pletórico. Vamos. Muévete. 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 Buah. Y me voló al del fondo, tío. Vamos. Necesito más. Oscuro bajo. Nadie. Punto de B. Muerto. Muerto el de largao. Joder, soy una mierda de persona. Joder, soy una mierda de... Vale, la has matado ya. No hay hacks, ¿no? De verdad, somos buenísimos. Fallo la bala. Me pega. Me pega un scoutazo. ¡Oh, Dios! Bien. Otro al fondo. Qué cerdo, chaval. O sea, es que ni se le ve la cabeza. A ver si muere. Van a la mana, mata a uno. Pero le matan, ¿eh? Tiene que haber otro. Muerto. Nos curamos. Nos curamos. ¿Por qué salto? Nos curamos tranquilamente. Vamos los primeros ahora mismo. No vemos a nadie. Vamos a pillar al lado de CT. Tiene que haber uno. Y lo hay. Me lo quitan. Perfecto. Y lo tenemos. Además, headshot. Tres, dos, uno. Nadie. Nadie. Piquea. Fallo la bala y me quedaba sin balas. En larga hay un montón de peñas. Vamos los primeros. ¡Vamos, equipo! Bueno, si abro yo cajas y me cae un doble... No sé qué hacer. Yo no sé qué hacer. ¡Ah! A todo esto, chavales. A ver si sabéis por qué arma he cambiado el doble. A ver si lo sabéis. Los más listos. Y caéis estado más tiempo. en el canal sabréis qué arma es. Tiene que haber alguien aquí. Vale. Pío larga. ¡Ah! Tengo el sitio, Perry. ¡Joder! Para una vez que me expongo, macho. En kills, ¿cómo vamos? 24. Le sacamos el cabeza. ¡Molo! ¡Hay dos y tres! ¡AVPs! ¡Me estoy poniendo muy enfermo! ¡Ah! Cuidada ya, bro. Que nos la va a pegar. ¿Vale? Tranquilo, bro. ¿Lo has matado o te ha matado? No te creo. Joder, sí. Está apareciendo peña. Venga a tu casa. ¡Adiós! ¡Sigue estando! Pero ¿dónde estás, hijo mío? Si te estoy buscando continuamente. ¡Cuál enfermo, loco! ¡Buah! ¡Qué desquiciante, eh! Vale, cruza. Vamos. ¡Ay! ¡Joder! Que estrenar el cuchillo sería magnífico, eh. Es mío. ¡Buah! He estrenado. Tenemos uno aquí. ¡Guau! Vamos los primeros. Llevamos treinta. Oye, el pavo este, de verdad, ¿puede cortar ya de matarme todo el rato, tío? Es el único que me está matando. Dios. ¡Toma! A chuparla a la ventana, hijo. Venga. Más. Tres. Dos. Soy un guarro. Claro. Claro. Así cualquiera. ¿Verdad? Te pillas el pick este, que es muy de cerdo, y haces... ¡Ah! 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 Al final te la di, eh. Al final te la di. Ha costado, pero te la di. Una balita. ¿Para quién? Mi timing. O sea, es que hasta en deadmatch tiene que aparecer este puto timing de mierda. Vale, me lo quitan, pero no hay de qué rayarse. Debería haber alguien allá. Vamos. Nadie piqueo. Vale, asusto. No entiendo cómo no le puedo dar. Vale. Vale. Es que, o sea, estoy un poco desquiciado. Me quedan dos balas. ¡Ay! ¡El pincho! Y me pega el headshot. Ojo. Le saco un montón de kills ahora mismo, eh. No debería haber. Ha aparecido uno. Vamos. Un minuto. Vale, lo matan. Ya sabemos dónde hay uno. Perfecto. A ver si hay otro. Puede ser. ¡Hostia! La que me ha pegado. Este pavo con el AWP. Es desquiciante, tú. Eufórico. Eufórico. ¡Pletórico! ¡Pletórico, pero insuficiente! Es tú no saltar. Sí, eso. Espérame. Mira cómo me expongo. Anda, que voy a piquearte en el mismo lado. Para que me la pegues. No te digo yo. Punto de B. Tiene que haber uno. Oye, de verdad. Lo de mantener el pick. A mí no me... Nunca me ha gustado, tío. Nunca me ha gustado nada. Porque es que en Deadmatch... Vienes aquí a calentar. ¡Bah! No, no. Muy buena esa. Necesito esto. Oscuro bajo hay uno. Fallo la bala. Fallo la bala. ¡Ay! ¡Vamos! Vamos a abrir las 10 cajetas de recuerdo. ¡Qué bienvenida tanto a los guantes como al cuchillo Bowie! ¡Y qué lag! Dame una caja. Me cago en. Oye, 52 petardos. Ni tan mal, ¿eh? Abandono la partida. Inventario. ¡Bah! Me encanta. Bueno, vamos a vender un arma. A ver. Steam. Vamos a sacar 10 cajas. Mira, yo os digo una cosa. Entre la serie de hackers que abro cajas. Entre los miércoles de tragedia que abro cajas. Creo que es la mejor idea, tío. Como el día de hoy saque algo amarillo. Confirmo que lo mejor que podemos hacer es dejar la serie del miércoles. Creo que es la mejor idea. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Alguna que no sea Danger Zone. Deprisma 2. Deprisma 2, tío. Lo veo bien. Son 10 cajas, ¿no? Que hemos dicho. ¿10 cajitas? Bueno, no está mal. Vamos a ver qué es lo que de todo. Abrir paquete. 10 cajas. Mira. Lleva sin caerme algo amarillo infinito. Pero es que lleva sin caerme algo rojo casi más que el amarillo. Esto no es normal. Es que no es normal. Comienza el show. Caja Prisma. Al lío. Recordaros. Si vais a abrir cajas, meditar la posibilidad de hacerlo desde Skin Club porque en Counter Strike te van a caer ñordos como esto. Vamos, mi niño. Oh, pasa la Glock. La Bullet Queen. ¿Me la podría llegar a dar? No. No. No sé ni por qué me intento motivar. Vamos, equipo. Vamos, campeón. Dame algo rojo. Te meto un melón. Por favor. Ha pasado todo azul. Una morada. Otra morada. Rojo. Hay otra Neke. ¡Qué presentimiento! ¡Suéltame algo pero zafiro! Sería la hostia, eh. Sería el mejor unboxing de la historia. Pero bueno. Vamos a dejarlo en que nos caiga ya algo amarillo. Que ya luego cuando nos caiga será de gritar. Y, por cierto, tengo una rutina últimamente que si me cae algo amarillo quiero no celebrarlo. Quiero ponerle el suficiente esfuerzo y esmero para no celebrar algo amarillo. También te digo que si me caen todo azules igual la bromita se queda en el intento, ¿no? ¡Ay, la Mac! ¡Qué guapa! Ok, ya veo el rollo. Veo el rollo. Ya no solo no te la voy a dar, que es que encima te la dejo al lado para que sientas como te meto toda la po... ¡Oh, bueno! Está mola si te cae... No son feos los colores, eh. Ni el pattern. Muchísimas gracias, Gaiben. Espera, Gaiben. Gaiben. A ver, vamos a hacer una cosa. Rápido, 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 rápido. Ahí está. ¡Ay! ¡Premiéntame, Gaiben! Vamos a abrir contenedos, chavales. Quedan dos. Es que me pongo hasta así. ¡Me da igual! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, campeón! ¡Suéltame algo amarillo! ¡Estoy de rodillas! ¡Hala! Y me la deja al lado. Hostia, qué troll, chaval. A mí me odia. A mí me odia. Vosotros lo sabéis, ¿no? Vosotros sabéis perfectamente que el puto Gaiben de mierda me odia. Con ejes otra roja al lado me pego un tiro. Menos mal. Bueno, menos mal. Menos mal. Se me ha caído un azul. Bueno, ¿qué se le va a hacer, no? A veces la vida es magnífica, otras veces es una put... ¡Hola, chavales! Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya molado. Ya no solo los guantes que los quería ver en primera persona, y escúchame, espectaculares. El AVP, Lightning Strike, le hemos dedicado también un vídeo que era medianamente nuevo. Y ojo el cuchillo, lo contento que estoy. Ahora me falta un rubitocho. Un rubitocho y lo tenemos todo, papi. Lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Pero bueno, como os he dicho, si veo que el vídeo es bestialmente apoyado, de verdad, haremos otro upgrade. Otro upgrade de cuchillo. Este me lo tengo que guardar hasta el infinito porque es para alguno de vosotros. Para algún depositante de SkinCloud, desde los links de las cintas también contáis. ¡Chavales! Nos vemos. Live favoritos, suscribiros. Dos millones. Aquí, al lado. Bueno, al lado, pero lejos a la vez porque... Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!